Puede que estemos ante el mejor indicador de perfil de volumen hasta el momento en el canal. Un indicador gratuito, como todos los indicadores que traemos al canal, donde vamos a tener un perfil de volumen un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que vamos a tener mucha info adicional. Así que sin más, vamos a verlo. Bien, aquí tenemos esta maravilla. Este indicador analiza el flujo de órdenes, es decir, nos muestra la presión de compra y la de venta. Como podemos ver aquí en la configuración, si desplegamos, nos vamos a la configuración y vais a ver que tenemos dos modos de perfil. Uno es el comparison y otro es el need order flow. El modo comparison compara órdenes de compra y de venta y el need order flow muestra la diferencia neta de volumen. Bueno, de hecho, si hacemos aquí una comparación, vamos a cambiar al otro modo y mirar el modo de representación que tenemos aquí. Yo me quedo con el modo comparison, no hay color. Ahí lo tenéis, vale, aquí está el modo que hace a este indicador más especial. Pero esto no queda aquí. Este indicador incorpora un mapa de calor para destacar áreas de alta actividad o zonas muy negociadas. Esto es súper útil, ¿para qué? Pues bien, para identificar niveles tanto de soporte como de resistencia. Lo tenemos aquí, mirad. Show head map, vale, significa mostrar mapas de calor o no mostrar mapas de calor. Me voy a poner por acá para que lo veáis bien. Y aquí, si le doy a quitar en la palomilla, vais a ver que aquí se va a acabar el cuadradito solo, pero sin el mapa de calor. Ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a volver a poner el mapa de calor de nuevo. Y ahí tenemos el mapa de calor. Como veis, el mapa de calor lo que hace es que tengo un área blanca, que es el área más negociada. Se supone que el precio va a oscilar sobre el área de color blanca. Y estas zonas o estas áreas más oscuras, que es porque no tienen este tono blanco, son zonas ya menos negociadas. Bien, antes de pasar a la estrategia que vamos a usar con este indicador, quiero comentar que el indicador lo voy a dejar, como siempre, en el grupo de Telegram. Os voy a dejar el enlace al grupo en la descripción de este vídeo, igual que siempre. Una vez dentro del grupo, os vais aquí, directos, a la sección de herramientas. Os lo dejo por aquí. Y ahí os voy a dejar una publicación con el número de estrategia, que en este caso es la estrategia 262. Ok, os dejo ahí indicador o indicadores. En este caso es solamente un indicador, indicador para la estrategia 262. Y directamente el enlace para que vayáis al link y lo añadáis a vuestra lista de favoritos en TradingView. Listo. Vamos con la estrategia. A ver, cabe decir que con este indicador podemos hacer un montón de análisis y un montón de estrategias. Por una parte, como veis, tenemos el indicador de volumen profile, que no es un indicador de volumen profile, ya que me marca cantidades. Vale, aparte de eso, me pone unas barras de un tamaño, otras barras de otro tamaño. Eso sí es muy típico de un volumen profile. Pero, por ejemplo, aquí, aparte de ponerme las cantidades dentro de cada cuadro, también me marca, o mejor dicho, no me marca de color la barra más larga, con lo cual va a ser también más fácil de identificar. Más cosas. Por otra parte, tenemos el mapa de calor, que no es un simple mapa de calor, porque veis que este último área comprendido, concretamente, pues mirad, en este caso, que estoy en 4 horas, me marca desde el 14 de mayo, donde estoy ahora posicionado con la reproducción por barras, hasta el 2 de mayo, con lo cual serían 12 días, en 4 horas. Vale, si nos vamos a 5 minutos, se va a adaptar. Siempre me va a coger el último tramo. ¿Esto para qué me sirve? Esto me está marcando un mínimo en la estructura y también un máximo. Vale, esto no es, quiero que se entienda bien, no es como la famosa caja de Darvas, que por supuesto, eso es bestial, ¿vale? Quien haya probado o haya usado la estrategia de la caja de Darvas, que de hecho, tengo algún vídeo por ahí en el canal, lo que hace es el precio romper la caja. Vale, aquí la caja nunca se rompe. Quiero que tengáis eso en cuenta, porque sé que muchas personas estarán viendo el vídeo y dirán, oye, esto se parece a la caja de Darvas, esto llega un momento en el que rompe la caja. No, la caja no se rompe. Vale, la caja siempre se mueve con el precio y siempre va a estar el precio dentro de la caja. De acuerdo, después lo vamos a ver sobre la marcha, porque vamos a darle a la reproducción por barras y lo vais a ver mucho mejor. La configuración, en este caso, la vamos a dejar por defecto, tal como nos viene el indicador, con el mapa de calor y con el modo de comparison, como lo tenemos aquí, ¿vale? Así que, complicación ninguna en ese sentido. En temas de configuración, nada. Lo que vamos a tener en cuenta, y ahora mucha atención a partir de ahora, principalmente para hacer nuestras entradas, es la barra de volumen más larga, como es esta que tenemos aquí, que, de hecho, yo ya voy a marcar una línea. Vamos a empezar a analizar. Vamos a marcar una línea, justamente donde tengo esta barra que me marca un mayor volumen de negociación. De acuerdo, eso ya partiendo de ahí. También vamos a tener en cuenta, cómo no, el mapa de calor. Es este área más blanca del mapa de calor que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? Área blanca, zona negociada. Todo lo que haya en el cuadrado que tenga menos intensidad, pues a menor intensidad, menos negociación. Y ya, si no tiene nada, pues zona poco negociada o cero negociada, ¿vale? Como os digo, esto nos va a servir de mucha ayuda para poner nuestro stop loss en un punto clave. Siempre, siempre, y quiero recalcarlo, de hecho lo vamos a ver ahora mismo a tiempo real, hay que tener en cuenta, de todas formas, la estructura, ¿vale? Esto no es poner un indicador y suelta caballo y rey, ¿vale? Creo que no hace falta decirlo, pero bueno, lo comento, igual de todas formas. Entonces, bien, nosotros vamos a colocar, como os digo, nuestro stop loss por debajo de la zona más oscura. Esto en caso del long, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezar ya a analizar. Antes de continuar, recordad que seguimos regalando un curso de trading totalmente gratis con todas aquellas personas que se registren en BinX con mi link de referido. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Es algo súper sencillo, solamente os van a pedir un correo y una contraseña y ya estaréis dentro. Una vez entró, os venís a este muñequito de la parte superior derecha del perfil y os vais a cuenta y seguridad. Yo necesito que le toméis una captura de pantalla a lo que os aparece aquí. Verifico que el código de invitación se corresponde. De esa forma, sabré que estáis conmigo. Después de tomar la captura, os vais directos al grupo de Telegram y me enviáis un mensaje privado con la captura y automáticamente os enviaré el curso de trading totalmente gratis. Ahora sí, continuamos. Vemos aquí, tenemos zona blanca y aquí, fijaros, que esta zona ya tiene menos intensidad y no es coincidencia, ¿vale? No es coincidencia que coincida concretamente con una zona de soporte. Fijaros, zona de soporte quiere decir que de aquí para abajo puede romper, pero es más complicado. ¿Vale? Fijaros que aquí volvemos a tener otra vez, no son order block, ¿vale? No tiene nada que ver con order blocks porque, a ver, mucha gente se puede liar porque vemos aquí una zona oscura y aquí otra zona blanca. No, eso quiere decir que esta zona también es negociada, ¿vale? De todas formas, aquí, si nos vamos para acá, vemos que aquí no tenemos volumen profile. Aquí no tenemos, aquí la zona más negociada es todo este área. Os lo voy a marcar. Obviamente, la barra más larga y todas estas barritas que tenemos por aquí podemos decir que este tramo es el más negociado. Y eso, si lo extrapolamos también al gráfico, ¿vale? Vemos que toda esta zona, ¿vale? Podemos llevarlo incluso hasta este soporte que acabamos de localizar en el análisis también es zona negociada. Y aquí, hasta este máximo también es zona negociada, ¿vale? Así que aquí estamos ya haciendo un análisis un poco más profundo de lo que tenemos aquí. Creo que se ve bastante claro, ¿vale? Ahora mismo ya viendo el mapa de calor, viendo las barras de volumen profile y viendo el área con la estructura, ¿vale? Con la estructura porque aquí tenemos mucho que ver aquí. Aquí tenemos máximos, ¿vale? Al mismo nivel, fijaros. Tenemos aquí también un soporte muy interesante, también al mismo nivel, ¿de acuerdo? Fijaros, tenemos aquí otro punto muy importante y si nos vamos al pasado también encontramos seguramente, no he mirado, pero vamos a mirar, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Como os digo, fijaros, soporte, soporte, soporte y si seguimos, pues lo mismo, soporte y soporte, ¿vale? Al final ya sabéis que la oferta y la demanda es lo que mueve el precio y eso es lo que tienes que entender desde el minuto uno que empezáis a hacer trading, ¿vale? Bien, eso ya como primera condición vamos a simular o hacer una pequeña simulación de una entrada, ¿vale? Imaginar que vamos a entrar aquí, no vamos a entrar aquí, vamos a entrar cuando el precio esté por encima de la barra más negociada. Es decir, vamos a borrar todo, los dibujos y vamos a ver cuál sería nuestro punto de entrada. Nuestro punto de entrada sería cuando el precio llegue aquí. ¿Por qué aquí? Porque tenemos esta barra, ¿vale? Más negociada. Nuestros top loss. Nuestros top loss ya podemos empezar a pensar a ponerlo por aquí debajo o quizás incluso a ponerlo por aquí debajo. ¿Por qué? Porque aquí todavía tenemos, fijaros, un área blanca. No con tanta intensidad como la zona más negociada que de hecho, esa zona más negociada no solo porque me lo marque el mapa de calor sino porque también me lo indica el volumen profágil, ¿de acuerdo? Fijaros que, como os dije antes, aquí apenas hay volumen, ¿vale? Ni comprador ni vendedor. Bien, un top loss por aquí. Bueno, vale, quizás puede ser un poco exagerado pero todo depende hacia dónde se vaya el precio, ¿vale? Vamos a, como os digo, vamos a la reproducción por barras y a ver dónde veíamos nuestra entrada a lo primero, ¿vale? Porque el precio tiene que sobrepasar este punto. Este punto que está en los 62.000. Vamos a darle a la reproducción por barras para hacer una simulación y así vemos hasta dónde baja el precio porque lo acabo de poner y no sé... Vale, 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 vale. A ver si ya he parado. ¿Por qué sigue esto? Lo paro aquí y mirad dónde se frena, ¿eh? Y eso que voy a 1x de velocidad. Bueno, esto es lo que os quería mostrar yo. Esta vela rompe, ¿vale? Yo esta vela no esperaría a que rompiese. Y esta vela en el momento que sobrepasa este volumen, ¿vale? Esta barra de volumen que he dicho ahora mismo mirar dónde se posicionó pero el punto de entrada sería este. Vamos con la posición larga, ¿vale? Esto al ir moviéndose, esto va cambiando. ¿Por qué se pone aquí ahora mismo? Porque ahora el área de volumen en precio, ¿vale? En precio, en volumen. Más negociado ya no es este. Ahora mismo es, os lo parco, es este. ¿Por qué? Pues por esta vela que nos acaba de aparecer aquí y la siguiente que también cuenta. Entonces, bien, nuestra entrada no es en la segunda línea que acabo de pintar, sino en esta primera, ahí. Yo aquí, ya os digo, no me esperaría ni al cierre de vela porque, fijaros nada más que veras, ¿eh? Cuando pasan estos movimientos suelen ser movimientos bastante volátiles y de hecho estos días, ¿vale? Aunque parezca que no estoy activo en el grupo porque estoy trabajando en otras cosas sigo el mercado todos los días, ¿vale? Ya os digo que aunque estemos en verano estoy muy pendiente y todos los días, todos los días más de dos y más de tres monedas están teniendo unas subidas de más del 20%. Cuidado, cuidado que mientras unas personas ven en un mercado bajista yo estoy viendo todos los días monedas subir un 20% y un 25%, ¿vale? De hecho, Binx nos lo chiva. Vale, nos lo chiva, nos da una notificación ahí. Ey, Floki ha subido un 20%. No sé qué moneda ha subido un tanto por ciento. Cuidado, cuidado que esos son coletazos. Son coletazos que está dando pero no los últimos, sino los primeros para arrancar, ¿vale? Así que mucho cuidado porque están empezando a despertar muchas, muchas cripto que estaban prácticamente dormidas. Bien, seguimos. Vamos con la gestión. Mirad dónde había puesto yo este primer Stop Loss, ¿vale? Que de hecho, como os digo, incluso llevándolo hasta este otro nivel, esta otra línea, tendría también sentido. Ahora la caja también se ha movido. Pero bueno, vamos a marcarnos este primero y alejarnos un poco. Vamos a ver la estructura, ¿vale? Porque antes de marcar el Stop Loss, como siempre, vale, estructura cuadra con el... Fijaros, ¿eh? Que cuadra la estructura, los mínimos de la estructura cuadra con los mínimos de la caja, ¿vale? No caja de darbas, ¿vale? Esta no es la caja de darbas, esta es otra caja. Vamos a poner el Stop Loss por aquí, un poco... Nos apartamos de la zona de peligro y vamos a volver a darle al play porque, vale, que aquí tenemos ya un profit, pues un 1 a 1, pero vamos a buscar un punto de salida. ¿Qué punto de salida podemos buscar aquí? Bueno, yo aquí me buscaría este máximo, no sé ni tan siquiera si va a llegar el precio aquí, pero este máximo sería el que yo buscaría para salir de la operación. Y nada, vamos a darle al play y a ver si llega o no llega. En principio, debería de llegar a ese máximo, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, a estirarlo un poco más, a ver si llega o no llega. Vale, perfecto. Vamos, es que aparte lo ha clavado. Es que fijaros lo importante que es la estructura, ¿vale? Toca este máximo y rechazo, ¿vale? Pero lo toca. Aquí mucha gente, ¿vale? Seguramente mucha gente aquí, voy a poner un poco más cerca, aquí ya estaría vendiendo posiciones, ¿vale? Y de hecho al ver esto, pues casi todo. Y luego de repente mirar otra vez qué es lo que el mercado consigue con este segundo movimiento. Ni siquiera es un doble techo porque el primer movimiento no tocó el máximo, ¿vale? Un doble techo sería algo tal que así, ¿vale? Que esto haga así, se ve la vuelta y luego haga un doble techo en este caso. También se puede aplicar al doble suelo, ¿vale? Si hacemos un doble suelo, lo mismo. Esos dobles techos o dobles suelos, justo cuando rebota el segundo, ¿vale? El segundo movimiento suelen ser puntos de entrada muy fiables. Y aquí lo mismo. Si hacemos un segundo techo sería un punto de entrada en short, en este caso, buenísimo. Vale, pero es que aquí no estamos trabajando esto porque aquí ni tan siquiera, como os digo, se ha formado ese doble techo. No ha llegado, ¿vale? Entonces fijaros el movimiento que hace. Parece que no va a subir más a este máximo, ¿vale? Porque fijaros aquí no llega. Se va la vuelta, liquida a todos los que van en largo y después, ¿qué hace? Volver a subir y liquidar a todos los que van en corto. Vale, el mercado se la sabe todas. Lo que pasa es que nosotros cuando vamos aprendiendo este tipo de movimientos, pues en estos ya no nos cazan, ¿vale? Entonces eso que nos quitamos de encima. Tocamos máximo, como os digo, y aquí sí es un momento para cerrar la operación. Ya os lo digo. Yo cerraré aquí sin ya saber si el precio va a seguir subiendo, si va a caer. Es que ya me da exactamente igual. Esto me da igual si se va a Júpiter o si se va al pozo. Vale, me da igual. Vamos a darle al play a ver qué es lo que hace. Vamos a ver. Ya os digo que una cosa es que respete el máximo y que se pare aquí el precio a pensar. No quiere decir que esto no pueda subir subiendo. Por supuesto que sí. Bueno, me parece que ahora se lanzó para arriba otra vez. Nosotros ya estamos fuera de mercado, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo? Vale, volvemos a la estructura. Fijaros. ¿Dónde ha llegado este punto? Vale, esto que os estoy enseñando es trading, ¿vale? Estructura. Si es verdad que estamos viendo un indicador, un indicador muy bueno, por cierto, pero nunca podemos dejar de lado la estructura. Fijaros dónde ha llegado el precio. Ha llegado a máximos anteriores, ¿vale? Yo ahí, como os digo, ya tendría la operación cerrada, que esto, por cierto, no lo miramos, pero creo que es un 1 a 1 y clavado, ¿vale? 6,50 frente a 6,58. 1 a 1. Vale, fijaros la gestión, ¿vale? Y como esta estrategia podéis sacar un montón de estrategias. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy aplicando solamente un indicador. Este vídeo es para presentar este indicador, pero después, ¿qué pasa si vosotros hacéis diferentes combinaciones con otros indicadores? Ok, yo aquí, si alguien me pregunta ¿qué indicador me podría servir para compaginar? Pues sinceramente no lo sé, no lo sé, ni me he parado a pensarlo, ni tan siquiera, porque me pareció tan, tan, tan brutal las buenas confirmaciones que me da este indicador por sí solo. Obviamente, si tenemos una buena interpretación del volumen, ¿vale? Para quien no sepa interpretar el volumen o no sepa que es un soporte ni una resistencia, no os va a servir de nada, ¿vale? Hay que empezar por los cimientos, siempre lo digo, ¿vale? Para eso tenemos en el grupo de Telegram, os lo voy a poner muy fácil, en el grupo de Telegram, ¿vale? Que os voy a dejar como siempre el enlace en la descripción, vais a tener en la sección de herramientas, tenéis ahí un montón de información, tenéis incluso cursos de trading totalmente gratis, ¿vale? Todo gratis. Cursos de trading, tenemos libros en formato de PDF, libros de análisis técnico, método Wyckoff, interpretación de volumen, una barbaridad, míralo porque creo que tenemos ahí subidos más de 20 o más de 30 libros y aparte, pues bueno, los cursos, son dos cursos también que hice, más luego el curso que regaló con los referidos de BinX, ¿vale? Así que tenemos mucho material de estudio, mucho material de estudio. Este indicador puede ser un poco avanzado, ¿vale? Si queréis empezar por lo básico, como muchos que seguramente me estáis viendo, tenéis que iros a los inicios del canal, empezar por las estrategias, por las 20, de 30 primeras estrategias, que hay muchas estrategias con medias móviles, etcétera, ¿vale? Pero aquí ya nos estamos metiendo y abriendo camino ya un poco más allá, ¿vale? Fijaros, desde ver un indicador de volumen tradicional hasta ver este indicador de volumen profile con toda la info que nos ofrece, ¿vale? Es que es una barbaridad. Y nada más amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero ante todo que hayáis pasado un buen rato, como siempre, que estéis también disfrutando del verano, ya sabéis que se pasa volando, así que disfrutar, playa, piscina, vacaciones, lo que sea que hagáis, pero disfrutar, sin dejar de lado las gráficas, ojo, sin dejar de lado el mercado, porque esto, cuando menos se os pere uno, explota. Ya lo comenté en anteriores vídeos, que ya mucha gente da por hecho de que el mercado va a subir o tiene que subir justamente en cierta fecha porque hay cierto acontecimiento, y no es así. Cualquier día, en agosto, un 15 de agosto, estás por ahí, con la cama durmiendo, a las 3 de la madrugada y de repente sube Bitcoin un 20% y la salgo detrás, y el día siguiente otro 15%, y el día siguiente otro 15%, vale, entonces ahí estaríamos ya dentro de un bullrun, así que mucho cuidado, vale, atentos, no dejéis el mercado de lado, Binx ya sabéis que siempre que hay un movimiento fuerte de precio nos notifica siempre, Bitcoin ha tenido una subida de tanto por ciento, Ethereum o cualquier criptomoneda, vale, así que atentos siempre. Y nada más, vamos a dejarlo por aquí, si os ha gustado, dejarle un like y un comentario y os mando un fuerte abrazo a todos. ¡Suscríbete!